Esto me está volviendo, mi mami me mando y dice, andan a ver, esta es parte de mandarinas. Oiga, al sueldo foto está mañacal. Yo le cumplo, yo le cumplo. Igualito a usted también. Sí, chuta, estoy viendo la fecha, pongo en la creencia. Se parece mucho a ustedes, qué bueno, qué bueno. Más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. De lejos, no se parece tanto. De cerca así, igualito bien. Sí, sí. Se mete hasta las pegas, por eso pasa solo pecando en este bar. Mi mujer capaz de se preguntarán, ¿por qué nunca he luchado con mi mujer en este bar? No sé, nunca le hace suena a mi hijo Chávez. ¿A su mujer? No. ¿Qué voy a hacer? Llevando piñas a mi la agresión. No, imposible. Oiga, pero no es para que se ofrenda a usted. Tampoco se ponga celoso. Usted que ve, ¿sabes? Relajos, verá. Mujeres, otra vez. Estaba dando papá. ¿Estaba dando papá a mi mujer? ¿A usted? Hermano, vea, ahí está. Ah, a ver, papaya. Ah, papaya. Ah, 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 ah. ¡Eh! Se salón, ah, 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 ah. Que vuelve para el seguimiento, dice de frutas de este bar. Con esto me siento, mi papaya. Ay, que lindo este bar se debe llamar Tutti Frutti. Porque tiene de todo aquí, hasta barro de uvas. Eh, je, je. He hecho pasta de eso. Sí, claro, claro. Que no va a ser si están viejos, no se han fijado ustedes, están viejecitos, y me van a reprecer en las camas. No estoy bien quieto, porque las patas de águila y las peces de gallo. No, yo, ¿sabes qué? Antes que me olvide, casi, casi, me dijo mi madre, me estoy a agradecer a un burro, dice, y digo, ¿qué va a hacer de grande? Nosotros somos el futuro de la patria, yo cuando sea grande, voy a ser asambleísta. Porque tengo más cerebro que algunos de las asambleíta. Ya no, sigamos hablando de un burro que vas a hacer acá. Oiga, pero el sueldo también tiene un burro, me parece alguna cota, creo. Ah, hijo, claro. ¿A qué es para decirlo? ¿A qué es para decirlo? Al kiwi. Al kiwi, pero no. ¿Qué kiwi malo, guapo? No es nada. ¿Eso se paga los ojos? ¿Cómo que eso? De tan palo está la espilla, ¿no te fijas? Ay, eso sí me duele. Eso sí me duele hasta a mí. No, no te fijas, no te fijas. Ya, ¿cómo hago para el zapato de la patria, por favor? ¿Eso es para el zapato de la patria? No, porque no me acuerdo de la patria, porque... Claro, yo no me acuerdo siempre, no, después de servirte tanto... Ya, está bien, pero cuidas todo el mes que te dure este dólar por un mes. Tú eres un padre, ¿dado? ¿Hijo? Papá, ¿por qué? Porque apenas da un dólar para el año. Cada año me da un dólar. ¿Dólas de cabeza? ¿Qué vale? Eso no. No, 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 tranquilo, 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 mejor te cuento el último chiste antes que te vayas Cuéntalo, amiguito, cuéntalo Cuéntalo, cuéntalo Y aquí estamos todos, oí, estamos Ya, había una señora, claro, pero tan positiva, la señora que una vez le dio un paro cardíaco Y que la señora dijo que era una corazonada nomás Claro, oiga, yo le cuento en cambio al revés Había una señora que era tan, pero tan pesimista Que en vez de volver en sí, vuelve en no Hay una señora que dice, el mismo pesimista, ¿viste? Sí, que detrás de toda aportunidad hay una crisis ¿Qué es un punto, un punto negro en el fondo del mar? Punto negro en el fondo del mar, chico Calimba, tocando mono ¿Qué es de al只有? ¿Qué es un punto rosado en la pared? ¿Qué es un misterio? No, 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 no Una mosca quinceañera ¡Carajo, chico! ¿Qué cosas? Ustedes sí que son las locas, ¿no? Parece músico ¡Somos las notas! ¡Ah, eso me decía! ¡No se debe, no se debe, no se debe Hijo, es bueno, es tocando cualquier instrumento A ver, sí ¡Puede, adelante o un picante! ¡Aquí está! ¡Ese es mi hijo! Bueno, en hacer eso no voy Se acaba de dar cosas así, lo que igual yo no a la ropa Le pongo una poeta y funciona así ¡Sí! ¡Para mí! ¡Ah, pero ya es súper cerca! Si vuelve a la vecina ¡Hace mucho todo solo, pero los dos se han dado con quien crees mío! Después de todo, no tengo más que nueve años ¿Nueve años? Nueve años, sí ¡Caramba! Y estaba con infantil ya Es que lo que pasa es que Desde que tuve tres años Aprendí la música ¡Qué bueno! Yo la vi en pan a mi hijo del maestro Papilla Y él tocaba, tocaba yo también Solo de oído, de oído, de oído ¡Ah, chica! Ya le llegué a la nota, la nota Y aquí me la tienen ¿Qué les parece? Si mi hijo no tiene sin tiempo, era tan, peor, tan, peor, tan Que se quede acampada, era tan, tan, peor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y te vas a la casa! ¡Me los matas para que los propios! ¡Sí, sí! ¡Porque es muy malo, wey! ¡Que te quede cuate sinver, wey! ¡Vaya! Así son, guapas Sí A mi no puedo hacer que la ganara el café ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!